creo que ya estamos, ya estamos, creo que sí, a ver, vamos a ver, bueno, no puedo confirmar por acá, pero sí puedo ver aquí mismo, a ver, pero ya no, ahora no me salió, mira qué raro, ahora no me salió, ahora no me salió que cambiará y ajustará el, ¿quién creo que gane el Balón de Oro? Haaland, si gana la Champions League, yo se lo daría, o sea, si el Manchester City gana la Champions League, yo le daría el Balón de Oro a Erling Haaland, monstruo de juzgador, no sé por qué el Madrid no hizo, no hizo hasta lo que no para tenerlo, pero es lo que tenemos mi gente, es lo que tenemos, pero sí, yo personalmente se lo daría a Erling Haaland, me parece que jugador completísimo, de lo mejor que he visto en el fútbol moderno actualmente, entonces yo se lo daría a Erling Haaland, sin lugar a duda, creo que tendría que ganar la Champions, creo que la Liga ya está de alguna manera perdida, está difícil, está complejo, no que esté difícil, pero está complejo que gane la Liga, pero si llega a ganar la Champions League, yo le doy el Balón de Oro a Erling Haaland, y estaría muy cabrón porque creo que lo ganaría primero que esté Mbappé, lo cual también creo que le daría así como mucha, mucha tela de dónde cortar, ¿no? previa y predicciones, predicciones de la jornada 11 de la Kings League, Kings League, ok, just chatting, Kings League, listo, done, ok, es que no había actualizado el de este, ok, muy bien, oigan, pues vámonos, vámonos para ver, vámonos recio, y quiero abrir el directo con esta noticia, ¿qué les parece? ¿qué les parece que el doctor García quiere ser el mejor streamer del mundo mundial y que va por Ibai? Noticia, noticia ayer en Twitter que publicó en su cuenta el doctor García, dice así textualmente, querido Ibai, voy por ti, seré el mejor streamer del mundo mundial, aunque por el momento no sé prender ni la computadora, ni las pantallas, ni sé usar el teclado, pero mis nuevos amigos Sammy Rivera y Juan S. Guarnizo me llevarán de la mano. Doctor García hasta rimó, pinche García streamer. Este fue un video que publiqué, por si no lo han visto, los invito a verlo, y hablaba precisamente donde al doctor García se me hace, o sea, si piensas en la Kings League MX, que todavía, digo, es algo que todavía está en el aire y que se supone que para el 2024 eso pudiera llegar a suceder, el doctor García es una de las personas, o de las primeras personas que se vienen a la mente cuando hablamos de la Kings League MX. Por diferentes cuestiones, por Martinoli también, por lo que ha hecho en Tevasteca, porque tiene un background de futbolista, ha estado en Ligas Top, etc. Y es también como esta parte de creador de contenido, le ha estado moviendo mucho a TikTok principalmente. Entonces, creo que si piensas de alguna manera en alguien que pudiera ser, yo creo que el doctor García es el primero que se viene a la mente, ¿no? Entonces, bueno, publicó esto y recordemos que en marzo, inicios de mes, ya había contestado el doctor García sobre el tema del interés de la Kings League y todo este tema. Y bueno, él decía en ese momento que no había tenido ningún acercamiento oficial de parte de Piqué, de los organizadores, etcétera, pero sí de la Rivers y de Juan Guarnizo, para ver la posibilidad de que pudiera narrar y pudiera estar ahí narrando algunos de los partidos de sus equipos. Pues, ojito, porque ligado a esta publicación, vimos que la Rivers retuiteó con esta quote y le puso ahí de que venga doctor. Y ya yo estuve ayer en el directo de la Rivers y precisamente escuché ahí entre broma y broma que la Rivers dijo o mencionó algo así como que tenía, parece, como una sorpresa o algo por el estilo. Y ahorita con esto me lleva a pensar la posibilidad, imagínense, de que en este domingo que se va a jugar el partido entre aniquiladores, contra el Pío, entre la Rivers, contra Juan Guarnizo, quienes previo, ya lo comenté, ya tuvieron un acercamiento con el doctor García, no se me haría nada loco y nada descabellado que el doctor García pueda estar no narrando, porque quizá ya ahorita es muy rápido para que pueda estar narrando y creo que la transmisión, pues también hay otras transmisiones. Entonces, quizá logísticamente... Eso, Miguel, ¿cómo estás, Miguel? Miguel, qué bueno que ya llegaste por acá. Quizá logísticamente... Ya estamos en Twitch, Miki, que si quieres pasarte por allá. Ahí está, ya está el Miguel. Escucho algo saturado el micrófono. Déjale bajo, gracias. Listo, listo, ahí está, ahí estamos, ahí estamos. Aunque no pique, ahí está, listo, creo que ya. Es que también estaba hablando como muy emocionado y muy fuerte, pero gracias, gracias, Miguel. Estaría muy loco, descabellado, pero no fuera de lo que puede pasar, y es que el domingo el doctor García pueda participar en directo acompañando a la Rivers en la transmisión. Quizá haciendo un par de comentarios, quizá por ahí como en esa iniciación en el mundo del Twitch. Me parece que puede ser algo que pueda suceder. Les dije, quizá no narrando partidos, pero sí acompañando a la Rivers y acompañando quizá a Juan Guarnizo, que Juan creo que ya va para Barcelona. Hace rato vi que publicó que ya iba a ir para allá. Inclusive creo que se andaba comprando ropa el día de ayer, una cosa así, no lo sé. Pero, ¿podemos estar esperando algo grande para el domingo? Puede ser, puede ser. No estar nada descartable. Pero muy bien. Oigan, pues vámonos entonces con, dije que la calculadora que he estado utilizando es precisamente de este sitio web que se llama Estadisting Kings. Ah, ya está aquí, ¿qué? Qué bueno. Yo lo veo más adelante en la versión de México. Yo también, yo también. Yo también lo veo más adelante en la versión de México, pero creo que puede ser una buena iniciación esta última jornada, como a un pequeño sneak peek que participe, de que haga un collab ahí, no lo veo fuera de lugar y creo que puede ser algo que puede suceder, ¿no? Por este mensaje, por estas cosas ahí que está sucediendo, no lo sé. Todo es posible, ya saben aquí en esto. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo está la tabla. Ahorita la tabla en este momento, los ocho clasificados, último en Mostoles en el primer lugar, Sayans en el segundo, Porcinos FC como tercero, los troncos cuarto, Kuni Sports del Kun Agüero en quinto, el Barrio en sexto, X Buyer en séptimo, y 1K, el equipo de Iker Casillas, con el último lugar. Muy bien. Esa es la calificación previo a esta jornada número 11, que es la última jornada de la King League. Entonces, jornada 11, el primer partido, ¿cómo vamos de tiempo? Ok, 15 minutos. Estamos 15 minutos, sí la armamos, sí la armamos. Ok. Primer partido de la... Creo que es el primer partido, más no recuerdo. Creo que... Ah, bueno. Creo que sí están acomodados en orden. Ok, sí. Primer partido de la jornada, Gijantes contra los troncos, que yo ni siquiera... A los troncos... Hola, Quique. Bienvenido acá. Hola, Quique. Yo a los troncos no les... Digo, yo a Gijantes no les daba ni la victoria de la honra, señores. Creo que le ha sucedido todo mal y le ha salido todo mal a los troncos. Digo, ah, otra valga puta madre, que no te equivoques. Le ha salido todo mal a Gijantes y yo creo que... Bueno, ya tuvieron su victoria de la honra, ya ellos están pensando en otro. Posiblemente quieran ganar el partido. Ojo, no digo que se van a tirar a la maca y etcétera. Pero hay mucho tronco. Creo que le viene mejor la victoria a troncos como para cerrar muy fuerte con estas últimas victorias y largas victorias que una victoria para Gijantes. Entonces, en términos de autoestima, de equipo, etcétera, la victoria para los play-offs le vendrían mucho mejor a los troncos y que a lo mejor ni siquiera puede subir del cuarto, quinto, tercer lugar. O sea, no va a llegar. Pero para mí, que los troncos incluso hasta golean a Gijantes y se van... Bueno, aquí, ahorita, con esta victoria a esa posición número 3. Vamos, Pío. Hola, Leuji, ¿cómo estás? Todo bien por acá. Gracias, gracias por preguntar. Vamos, Pío. Esperemos que pasen los dos. Juan y Rivers. Está complicado, pero hay posibilidades. Última en Mostoles contra 1K. 1K se juega la clasificación. Va a ir con todo. Va a tener todo. Todo lo de todo. Pero Última en Mostoles también se juega que esté en el primer lugar. Ojo, esto es importante porque yo creo que DJ Mario y para Última en Mostoles les gustaría quedarse con ese primer lugar. Esto es de la King Click. Sí, esto es de la King Click. Estamos viendo la previa de esta jornada número 11. Los viernes platicamos un poquito la previa de la jornada número... La semana pasada hicimos la 10. Esta semana estamos con la número 11. Sí. Entonces, yo creo que Última en Mostoles DJ Mario quiere en el primer lugar. Autestima. Lo que sea. Entonces, la jornada 11 es la última jornada regular del torneo y después ya se vienen los play-offs. Que ya en los play-offs creo que no han dicho con exactitud cómo se van a jugar. O sea, entiendo que es un bracket de uno contra ocho y así. Uno contra ocho, dos contra siete, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fuera de eso no he visto cómo armaron el bracket. Creo que todavía no lo han mencionado. Solamente ya comentaron que sí va a haber play-offs posteriores. Entonces, yo creo que Última en Mostoles quiere el primer lugar y se quiere sacudir un poco la derrota con Pío. Yo la semana pasada me pareció increíble cómo salieron con todo y que no se guardaron nada, inclusive en el shootout. O sea, si metían el shootout, prácticamente ya ahí Pío era pollo rostizado. ¿Qué día va a ser la jornada once? Se juega este domingo 19 de marzo. Entonces, yo para mí gana Última en Mostoles. Y vamos a ponerle un 4-0 porque ahorita vamos a hablar de qué cosas pueden pasar y qué es lo que se necesita para los resultados y que hay una posibilidad de que tanto el Pío como Aniquiladores clasifiquen. De ahí nos vamos con Porcinos y el barrio. El barrio, uno de los problemas que tiene el barrio es que si pierde y hay combinación de resultados, puede quedar fuera. Es uno de los equipos que peligra y que no ha asegurado su clasificación. Yo creo que Porcinos tiene un muy buen equipo e incluso en las predicciones que yo hacía del último video que publiqué, yo decía que Porcinos le iba a hacer un paro al barrio, que Ibai le iba a hacer un paro a Adri Contreras y que el barrio iba a sacar la victoria. Creo que va a estar muy cerrado el partido, pero a mí me parece que el barrio saca la victoria. Un 2 por 1, 3 por 1 o algo así. Vienen muy motivados y creo que Porcinos lo único que está pensando ni siquiera es en los playoffs. Porcinos su mente ya está en la Final Four y creo que incluso la liga podría ser, es la liga de Porcinos, la liga de Porcinos va a hacer todo para que Porcinos esté en la Final Four. Y creo que este resultado no le afecta porque de alguna manera ya está también clasificado. Y un quinto, cuarto, creo que ese sándwich incluso me parece mejor que las posiciones como más extremas. Como sucede en la Liga MX, a veces te gusta, un equipo prefiere estar en el sándwich que a lo mejor estar arriba o abajo porque tienes más presión, llegas con más presión a los playoffs. Eso es sin dudar. De ahí se viene el partido de Sayans contra X. Booyer que Sayans también perdió. La semana pasada fue una jornada muy loca. Creo que esta jornada no va a ser tan loca y me parece que puede haber menos sorpresas. Para mí, Sayans también creo que puede estar peleando y buscando pelear el primer puesto y yo creo que Sayans se lleva la victoria y vamos a ponerle 4-0 porque ahorita vamos a ver el tema de los resultados. Entonces, bueno, gana Sayans, X. Booyer, X. Lloros, va a haber lloradera este fin de semana sin duda y creo que puede ser Javi y Eric posiblemente los que lloren. Ahora sí que no tengo nada contra ellos porque luego la gente y las redes creen que no, tienes algo contra ellos y siempre la echas. Oigan, las redes es de chill y de hecho inclusive el mismo Javi X. Booyer tiene ahí en su Instagram de que si te crees todo lo que digo y si no te lo tomas con humor es tu problema. De ahí se viene el Rayo de Barcelona contra Kuni Esports, Kun Agüero y ojito en este partido porque Esportsito quien es el dueño de Rayo Barcelona es el jugador número 12. Estuve viendo unos clips de Esportsito cuando jugaron el Mundial de Streamers y que representó a España y ojito porque Esportsito tiene lo suyo, quizá no tenga ritmo, quizá lo que tú quieras, pero Esportsito tiene lo suyo y yo le doy la victoria a Esportsito porque creo que ha tenido también muy mala fortuna este equipo. Es uno de los equipos más castigados de la liga y yo creo que se van a ir con esta victoria en la última jornada. Entonces vamos a dársela un 3 por 1. Y nos vamos con el último partido de la jornada. El último partido de la jornada el clásico Reggio de la Kings League, el Pío contra Aniquiladores, Rivers contra Juan Guarnizo y lo que ya hicimos en la previa de que posiblemente un rumor y si llega a suceder lo escuchaste aquí primero. Eso me va a gustar, que lo escucharon aquí primero. Que posiblemente el doctor García pueda estar interactuando durante ese partido. Ojito con eso, ojito con eso. Obviamente yo aquí somos fieles creyentes y desde la cuna con la pioneta. No tengo nada contra Aniquiladores ni contra Juan Guarnizo. Es más, me cae hiper bien. Los dos viven aquí en Monterrey. Son Regios. He cruzado likes ahí directos clip para cuando se haga Canon. Ojalá, ojalá, imagínate. Te hace viral, ¿no? Esto. Gracias, Miguel. Ahí me clipean, como dicen varios streamers. Esto lo clipean. Entonces, de acuerdo a cómo están los resultados y a cómo los acomodé, esta es la única manera para que los dos clasifiquen. Que terminen en empate el partido y que el Pío gane en penales. De esa manera es la única manera que pueden clasificar los dos. Yo sí o sí me parece que le doy la victoria al Pío. Creo que tiene más presión a Aniquiladores. Al partido llega con más presión a Aniquiladores que el Pío. Y eso es, de alguna manera, una ventaja, entre comillas, para el equipo. Porque, pues, ya llegas y tú dices, ok, a ver, pase lo que pase, tenemos una victoria menos, veníamos así, no nos ha ido tan bien. A diferencia de Aniquiladores, que Aniquiladores llegó a un punto donde se veía que iban para arriba, empezaron a ganar y empezaron pum, pum, pum. Y de pronto se desplomaron. Entonces, para mí gana el Pío, llega con menos presión, llega, creo que llegan más relajados. Obviamente, si llegan con presión porque, pues, si ganan es más posible que lleguen a pasar. Pero un empate tampoco creo que le descartan. Y ojo, porque esto también lo comentamos en Twitter y si no me sigues ahí en Twitter te invito para que puedas ver ahí la conversación. Y es que el Pío llega a ese partido conociendo los resultados previos. Entonces, de alguna manera, pues, eso les puede dar alivio o les puede dar todavía más presión. Y ojito también porque hay una bronca y es que si 1K y X Buyer ganan sus partidos, entonces ya nos vamos de locos y tiene que haber y nos vamos con el tema de diferencia de gol. Una de las ventajas del Pío y de la Rivers y de la Pioneta es que tienen una ventaja de goles positiva o cero. Cero para mí es positiva porque a diferencia de los otros equipos de los que también están aniquiladores X Buyer y 1K tienen una diferencia de gol negativa. Entonces, eso es como que no quisiera que se determinara en base a eso pero posiblemente pueda ser que lleguemos a eso. Entonces, estos son las jornadas. Así yo veo la jornada como quiera ya subí el video en TikTok y pueden dejarme ahí sus predicciones sus comentarios lo que opinen guarden el video si no sucede lo que dije regresan y no pasó esto así me gustó como pasó en la jornada pasada cuando hice la previa entonces hagamos eso y bueno no había visto esto pero mira aquí ya tiene lo de ver playoff vamos a ver que no ah miren esto es lo que yo no había visto en dado caso que suceda esto está la llave de últimos mostoles aniquiladores ese sería un partidazo el barrio contra porcinos que se acababan de enfrentar en esta jornada 11 y vuelven a enfrentarse partidazo lo firmo ahorita science contra el pío sería cine sería cine ver a science contra el pío y qué me dicen de este partidazo troncos contra cuny sports no 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 esta si si queda así los playoff estarían de locos y y vamos a jugarle rápido todavía tenemos unos minutos vamos a jugarle rápido no gana ultimate mostoles y gana porcinos imagínense este duelazo porcinos contra ultimate mostoles y en la final four y imagínense al pío se vale soñar se vale soñar el pío golea el pío golea un 3 a 0 y yo digo que pasa troncos 4 a 0 no sé por qué no se no se pasaron a ver qué onda con esto 5 a 0 estos son resultados random no nomás para para que no sé por qué no se pasaron bueno pero imagínense como que supongo que tengo que darle refresh pero bueno imagínense eso ultimate mostoles si está como como en book la página bueno luego hacemos específicamente eso pero imagínense ultimate mostoles contra porcinos el pío contra los troncos que no para mí troncos es mucho equipo para mí troncos sí creo que tiene muchas posibilidades de llegar al hospital es el equipo más infravalorado de la kings league se vale soñar podría estar el pío pero vale 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 imagínense un troncos troncos porcinos estaría estaría bueno o un pío porcinos imagínense un pío porcinos dios de mi vida que venga otra vez Ronaldinho que venga chicharito que venga chicharito y que el pío se meta Gerardo Torrado jugar que le hable a Guignac no 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 esto yo creo que que quizá para ese domingo pueden suceder cosas muy locas en los en los fichajes de los equipos pero vale tendremos que esperar oigan pues muchas gracias por este directo me la pasé muy fregón gracias Quique Miguel Leogi Mara y por ahí otro parque que se estuvieron uniendo los nuevos los nuevos que se han unido gracias por la interacción por los comentarios me tengo que retirar como les dije iba a ser un directo muy corto porque tengo ya una una cita agendada muchas gracias por la bienvenida a Twitch le estamos dando con todo lunes a viernes tratando de estar aquí en directo a las 11 de la mañana espero que les guste este contenido y si les gustó porfa compártelo con alguien que crea que también le guste que digan este güey es un crack o o este te la pasas muy chido con él estamos tratando de hacer diferentes cosas King League creadores podcast reaccionando a diferentes temas y también por ahí jugando un par de cositas que también soy un poco gamer amateur muy amateur entonces aquí no van a ver nada de pro es más van a ver mucho niño rata porque la verdad es que a veces hasta me escondo para poder sobrevivir un poco más pero es parte del show es parte del juego muchas gracias muchas gracias recital la neta me divertí mucho y compartan este contenido suscríbanse y esperamos pronto la meta de este mes de aquí a abril es poder llegar a conseguir el afiliado entonces estamos trabajando para poder conseguir el afiliado y de ahí empezar a crecer el proyecto si vienen colaboraciones por ahí vamos a estar empezando a colaborar con otros streamers que ya estoy contactándolos entonces seguramente vamos a llegar a ese afiliado vamos a crecer y siempre me voy a acordar de ustedes siempre me voy a acordar de ustedes gracias Miguel Quique Leoji todos los que se conectaron gracias TikTok y nos vemos en otra transmisión nos vemos vamos a ver Gracias.